Hola amigas, bienvenidas, mi nombre es Adriana y hoy vamos a realizar este collar de perlas y cristales que realmente luce muy hermoso y es muy sencillo de realizar. Ya les paso a comentar los materiales que se necesitan y como es el paso a paso. Los materiales necesarios para hacer perlas, luego vamos a utilizar, estas son perlas blancas, perlas un poquito más grandes que van a ser de un color beige, cristales de diferentes tamaños, acá por ejemplo hay unos que son tipo lágrima, después unas cristales con este formato que lo vamos a colocar de adorno acá en el centro, después un cristal con esta forma también de lágrima y en los laterales vamos a utilizar estos también cristales que también tienen una forma de lágrima. Vamos a utilizar unas argollas, nuestra regla, alambre, lo vamos a realizar con alambre que es toda la parte que va a sujetar las perlas, más la parte frontal, va a ser realizada con alambre de 18 gauge que es un milímetro. En este caso lo elegí de color dorado, ustedes pueden elegir un alambre de aluminio. También vamos a utilizar nuestras pinzas de punta redonda, punta plana, acá tengo un mandril para hacer aros, y nuestro alicate que es un alicate más fuerte de corte. Bueno, entonces comenzamos para realizar este collar. Lo primero que vamos a hacer va a ser el sostén de las perlas, estos dos arcos, que van a medir 22 centímetros. Entonces, corremos todos nuestros materiales y vamos a tomar el alambre. No tengo una pinza de silicona para estirarlo, y voy a utilizar un paño que me permite que el alambre se caliente y de esa manera se pone más dúctil y pierde cualquier doblez que pueda tener. Entonces, les decía, vamos a calcular unos 22 centímetros. De esta manera, y vamos a tomar nuestra pinza de punta redonda, voy a elegir este aro, el mandril que tiene ese aro, para hacer esta forma, y ahora les muestro, voy a ir curvando y desplegando otros 22 centímetros. Una vez que hice el aro, lo sostengo, ven, y calculo 22 centímetros acá y corto. Lo que voy a hacer ahora es, con el paño, le voy a ir dando una forma curva, ven, para poder ir torneándolo. Una vez que logré hacer esto, voy a hacer lo siguiente, voy a ajustar bien esto, y voy a bajar, así, y voy a hacer lo siguiente, voy a dejar un minuto este alambre que corté, y voy a cortar 8 tiras de 20 centímetros, ven, ya acá las tengo cortadas, para no perder tiempo, que son 8 tiras, van a cortar unos, más o menos, calculan unos 15 centímetros de alambre, y en la parte media, de este alambre que recién cortaron, vamos a comenzar a hacer un doblez, lo ajustan, de esta manera, con la pinza, una vez que dieron la primera vuelta, y comienzan a hacer un doblez para sujetar los alambres, y lo mismo hacen del otro lado, ven, entonces, tratan de tomar una pinza que sea más fuerte, para aplastar, y de esa manera, asegurarlos mejor, entonces, juntan, de un lado y del otro, de esta manera, y una vez que lo tienen así, lo que van a hacer ahora, cuando ya dimos vueltas de un lado y del otro, lo que vamos a hacer, vamos a tomar, los alambres, tomamos el armazón, y tomamos las dos puntas, y dejamos hacia el frente, los alambres, y hacia atrás, vamos a comenzar a girar, para sostener, el aro, ven, ahora lo voy a volver a inclinar, y de esta manera, terminamos de sujetar, el manojo de alambres, que recién cortamos, con nuestro aro, una vez que hicimos eso, esperen que ahora se los pongo prolijo, vamos a terminar de ajustar, con una pinza más fuerte, plana, ven, de esa manera, y vamos a cortar, el excedente, y vamos a bajar, ajustamos, ahí, y sellamos, nos tiene que quedar, de esta manera, y ahora vamos a empezar, a abrir, cada uno de los alambres, vamos a dejar hacia abajo, dos alambres, de esta manera, ven, y vamos a dejar, hacia arriba, dos alambres, de manera, que los podamos, juntar, en el medio, y los vamos a cerrar, para poder, ajustar, con una sola vuelta, el manojo de alambres, así, llevamos, al medio, y giramos, una vez, que lo tenemos, de esta manera, lo que vamos a hacer, es, vamos a tratar, de formar, una flor, vamos a tomar, la parte central, de los alambres, y vamos a comenzar, a introducir, las perlas más grandes, que son las de color beige, de esta manera, vamos a tomar, ahora, la pinza de punta redonda, y vamos a llevar, hacia un lado, de manera, de que, me cubra, hacia abajo bien, el borde del alambre, ven, se quede ahí oculto, y yo con la mano, lo pueda ir, redondeando, que el alambre, les quede, hacia arriba, ven, y ustedes lo posicionan, de esa manera, van tratando, de hacer, una roseta, de, este, de los cristales, perdón, una roseta, de las perlas más grandes, para en el centro, poner cristales, entonces, vamos a, dejar, un alambre, que va a ser, el que va a llevar, los cristales, y con el resto, vamos a seguir, realizando, esta, roseta, con, estas perlas, llevamos bien, hacia abajo, y ocultamos, esa punta, ahí, la cerramos bien, y, vamos a ir redondeando, y, vamos a ir redondeando, y, 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 a medida, que lo vamos haciendo, lo vamos a ir acomodando, y, vamos a ir guiando, y, ubicándolo, para que, este, nos guarde simetría, y nos quede parejo, como nosotros, como nosotros, si, te deseamos, cerramos ahí, y, ahora, llevamos con la mano, tienen que tener mucho cuidado, que las puntas, ven, acá quedó una levantada, ahí, queden totalmente, cerradas, vamos a colocar, en total, seis perlas, estas perlas grandes, de color, de color beige, y, 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Una vez que lo tenemos, que lo logramos de esa manera, ahora vamos a colocarle los cristales y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a introducir, porque lo vamos a colocar bien en el centro, acá, y le vamos a introducir tres cristales. Vamos a doblar sobre el pequeño, ven de esta manera, así, ahí, de manera que la punta quede cerrada y luego vamos a hacer lo siguiente, ven, ahora vamos a ir escondiendo este y vamos a levantar el tercero. De manera de colocarlos de esa manera. Los vamos a ir ubicando para que nos queden bien en el centro, ven, y ahora vamos a comenzar a colocar el resto de cristales y hacer el adorno. Entonces, vamos a ir colocando cristales y terminando de armar. ¡Suscríbete! 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 vamos a colocar perlas vamos a colocar esta perla vamos a tapar esta punta vamos a repetir la parte de la pasta pulamos la parte de la pasta la pasta y la pieza una pasta de la pasta vamos colocando de acá un cristal terminar acá de colocar estas gemas lo que voy a hacer es voy a ir colocando acá lo maltrate al alambre entonces le voy a pasar el paño para que me quede bien prolijo acá lo que voy a colocar va a ser los cristales que ya había preparado que están acá abajo y los voy a introducir de esta manera van a quedar así uno a cada lado y luego lo que voy a comenzar a colocar van a ser las perlas luego que terminamos de colocar las perlas en uno y otro costado nos fijamos que la cantidad de perlas sea la misma vamos a darle una terminación con un cristal otro cristal más oscuro entonces ajustamos para que esté bien completa la tira y no queden que tengan movimiento las perlas y ajustamos acá para ahora con la pinza hacerle un aro y de esta manera y de esta manera ven cerramos lo mismo hacemos de este otro costado colocamos un cristal uno más oscuro nos fijamos que queden bien ajustados acá atrás para que luego no exista movimiento y vamos a cortar acá para hacer el aro tomamos la pinza de punta redonda y le hacemos el aro ven entonces de esta manera ya tenemos este realizada y torneamos así para darle la forma a nuestro collar bueno ahora lo que vamos a hacer nos vamos a ocupar de la parte este de acá de abajo del detalle de este cristal para eso dejamos este este alambre y vamos lo que vamos a hacer vamos a en el diseño teníamos que vamos a introducir una perla ven las llevamos hasta el final este detalle circular de cristales y una perla más grande de otro color que era de color beige que era el que hacía juego ya les estoy mostrando ven con este el adorno central una vez que lo tenemos de esa manera lo llevamos bien hasta lo que sería el fondo para que luego no nos no nos haga juego y vamos a colocarle la gota ven la gota tiene la particularidad que tiene esta forma triangular lo que tengo que lograr es que guarde un movimiento pero que tampoco tenga un juego muy importante entonces la llevo hasta esta medida ven ahí no la pongo acá porque si no luego doblo el alambre y me va a quedar este me va a chocar doblo ahí y acá ven dejo más o menos medio centímetro y acá le hago una vuelta ven levanto acá le hago otra vuelta porque me tiene que quedar con juego de esta manera ya la tengo está sostenida la gota y ahora puedo comenzar a girar el alambre y de esta manera le damos el sostén que necesitábamos al cristal y ahí entonces de este lado tomamos nuestra pinza y cortamos el alambre con la pinza de punta plana ajustamos la punta ven y ahí nos quedó el movimiento que necesitábamos para nuestro cristal ajustamos ahí para que baje la punta que es la terminación ahí ven y ya lo tenemos de esta manera entonces ahí nosotros necesitamos que tenga un pequeño juego en la parte de arriba lo que vamos a hacer va a ser tomar el alambre y voy a hacer una serie de aros voy a buscar este tamaño del mandril ven y voy a comenzar a hacer aros estos aros me van a servir ahora para ajustar todas las piezas del sostén cuando ya tenemos las argollas otra de las cosas que vamos a hacer va a ser una especie de ochos que nos van a ayudar para entrelazar ven colocamos el alambre lo giramos hasta que tiene el cierre y luego hacemos la inversa ven y lo cruzamos de esta manera para que me quede un ocho y lo cortamos acá al ras ven y ahí cortamos volvemos a repetir lo mismo colocamos ahí en el borde giramos ven y cerramos colocamos a la inversa y lo hacemos en el otro lado cruzamos y sacamos cortamos donde cierra donde une ahí ven ponemos entonces un eslabón y le agregamos un 8 y lo cerramos hacemos lo mismo del otro lado colocamos un aro un 8 agregamos otro 8 y vamos y vamos a hacer ahora y ahora vamos a tomar en la parte más gruesa del mandril y le vamos a dar una vuelta vamos a cortar un poquito más abajo acá ya tenemos el ganchito y lo que le vamos a hacer vamos a hacerle una pequeña curva antes de terminar y le vamos a hacer acá con la pinza de punta redonda le vamos a hacer un aro que es de donde vamos a tomar entonces lo pasamos por la argolla ven y lo cerramos siempre tratamos que nuestros ganchitos estén del lado derecho cada vez que vamos a cerrar un collar y lo pasamos por la arandela ven siempre vamos a poner argollitas y acá le he colgado dos cristales para una terminación entonces de esta manera ya tenemos finalizado nuestro nuestro collar ven es un collar rápido y sencillo que con pocos materiales como son las perlas y los cristales pueden tener una gargantilla preciosa bueno amigas las invito a que puedan realizar este paso a paso y puedan ponerlo en práctica muchísimas gracias y las veo en el próximo video hasta pronto chau